Comienza la noche. Después de las horas, poco a poco vivimos otro día. Juntos, cerca, muy cerca. Comienza la hora del regreso. Ya muy pronto se encienden las luces de la ciudad. Y brillarán las estrellas. Y habrá y no habrá un poquito de luna. Es el final de la tarde. Es la hora del regreso. Dirige Julio Sánchez Cristo. Bienvenidos. Todo el lado de México, Venezuela. Ya vamos a contarles de qué se trata hoy nuestro tema. Un tema entretenido como siempre, divertido. Para que ustedes puedan participar de telenovelas. No nos digamos mentiras. Hacemos buenas telenovelas. Bueno, las hacen los que las tienen que hacer. No me voy a montar en ese bus. Pero es un país que exporta buenas telenovelas. El nivel de nuestros actores es de los mejores en Latinoamérica. Y hay muchas telenovelas que incluso han llegado a países distintos a los que se habla del castellano. Es verdad. El español. El fenómeno de café, una cosa increíble. Uy, esa fue la que yo me vi sin falta. Fue buenísima. Y de ahí en adelante nos podríamos quedar aquí toda la tarde y parte de la noche hablando de sus títulos, de las telenovelas. Porque además hemos venido de generación en generación. Porque cuando estábamos chiquitos, muy chiquitos, veíamos a nuestros papás, mamás, a la señora que ayudaba en la casa, que no se perdía la telenovela. Al mediodía, esa franja de Jorge Barón Televisión que fue tan famosa. La hija de Nadia. Habrá una cosa loquísima. No, en mi casa sí veían eso. Verónica Castro. Sí. Era como las doce y media de la noche. Amigo, bienvenido al tema. Pero yo no la veía, pero yo era que la gente paralizaba las comidas y todo por ahí. Era Verónica Castro. Claro. Y lloré. Todo eso. Y había en ese momento también... La abuela también me acuerdo. La abuela con Teresa Gutiérrez. Los cuervos también me acuerdo. También me acuerdo. Yo me acuerdo de... Pero yo no las veía. Lo que pasa es que todo el mundo las veía. Entonces uno llamaba por teléfono a alguien. Ay, estoy viendo café, no me llames. Ay, sí, ¿cómo no? Yo les confieso que la única que me vi fue café por radio. Si la gente oía café por radio. Me acuerdo que la amiga o alguien que pasaba las novelas. Esa es de mi época, de mi época en la radio. La de Guri Guri, generoso, el guajiro. Bueno, ahí de todo. Telenovelas colombianas, extranjeras, lo que ustedes quieran. La fiera. ¡Claro! ¿Era una ciega? Victoria Rufo. Victoria Rufo. Uy, qué bueno sería hablar con Victoria Rufo. Sí, por ejemplo. Bueno. La suya, la de Chico. Amar y Vivir también le metieron candela a eso. Amar y Vivir era... ¡Marí! Esa es la de Cuellar. Esa es la de... Entonces, ¿qué ahora, Hernán? Que hablaba como tal cual, pero en telenovela. Romo de Buceta. ¿Sabe cuál me vi yo? Ay, sí, Romo de Buceta, La Posada. ¿Cuál, Catalina? Cuando estaba en el colegio me veía María la del Barrio. ¡Uy, sí! María la del Barrio soy. ¿Sí? No. Bueno, hoy queremos hablar de esas telenovelas. ¿Cuál es la telenovela que más recuerda? Seguro pasarán por aquí algunos invitados, invitadas muy especiales que tienen que ver con el tema. Hoy vamos a recordar. Numeral 529-326-2325-326-2350 en el foro, en www.wradio.com.co. Estefanía no está, pero, Lorena, creo que deberíamos inventarnos un numeral. Numeral, mi telenovela favorita. Listo. Ahí va. Fácil, fácil, numeral, mi telenovela favorita. Ahí está, es nuestro tema del día, aquí en la hora del regreso. Claro, presenta su nuevo plan, seamos. Participen los oyentes, además, en Twitter lo están haciendo muy bien con el numeral, mi telenovela favorita. Y en las líneas telefónicas, en instantes, tendremos una ronda de oyentes en el numeral 529-326-2325 y 326-2350. Y ni hablar de la página, en el foro, ahí se habla de todo. Pero hoy queremos que nos cuenten cuál es la telenovela que más recuerdan. En el foro, en www.wradio.com.co. En instantes también estaremos en comunicación con una de nuestras invitadas estrellas del día de hoy. Además, café Águila Roja, quiero que nos pongamos en contexto. Entremos en calor y quiero que escuchen esto con mucha atención. No, no, Madrina, no se enojen. Yo no voy a la cocina. No, 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 tú cenas aquí conmigo. Federico. No, no creas las intrigas de Raquel. Esta muchachita y José María están... No, no, señor, eso es mentira. No me repliques. Lo que tú necesitas es una buena paliza. ¿Y quién se va a atrever a ponerle la mano encima a María del Carmen? ¿Tú? Pues aquí el patrón soy yo. Y digo que esta malagradecida se va a la cocina. Madrina, yo mejor regreso cuando usted termine de cenar. No, 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 hija, no te vayas. ¡Espera! No, 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 hija, no te vayas. No, 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 hija, no te vayas. ¿Por qué no te fuiste a cenar con tu amante? Con Débora Falcón. Si Diego estuviera vivo, tú no estarías aquí, Federico. No te estarías apoderando de todo lo que es mío. Diego hubiera acabado contigo. Me hubiera casado con él. Seríamos muy felices con nuestra hija, sin tener que ocultar nada. Nadie, nadie me hará olvidar a Diego. No. ¿Se le ofrece algo? Se me quedó una cosa ahí adentro. No puede pasar, siguen en reunión. Dígame que se le quedó y yo misma se la traigo. Mi dignidad. Y voy a recuperarla. Con permiso. Señora Santa Esteban, usted no puede entrar así. Nosotros estamos. Sí, ya sé que están muy ocupados. Me lo dijo varias veces mientras estuve aquí adentro. No, y no se preocupe, licenciado Santo Domingo. No me voy a tardar mucho. Y tienen razón en pensar que soy una persona sin experiencia como empresaria. Porque efectivamente no tengo ninguna. Soy un ama de casa que no tiene carrera profesional y que pasó 25 años totalmente dedicada a su esposo, a sus hijos y a su hogar. Pero la vida me cambió. Me cambió cuando mi marido me dejó por una mujer más joven. Y no tuve otra opción que buscar cómo salir adelante por mis propios medios. ¡Sola! Es para nosotros un orgullo, un honor, saludar a una gran mujer, una de las caras más representativas de la televisión mexicana. Quien no solamente los mexicanos, sino también nosotros, los colombianos, admiramos. Porque nos ha puesto a soñar, a sonreír, a llorar con todas las producciones que hemos tenido el gusto de ver. Victoria Rufo, bienvenida a la hora del regreso. Y cuéntenos, después de tantos años en la actuación, ¿sigues siendo la fiera, Victoria? ¡Guau! ¡Buenas tardes! ¡Qué bonitos recuerdos! ¡Abrázame! ¡Muy fuerte, Victoria! Y bueno, pues claro que sigo siendo la fiera. Allá en Colombia me dicen así, me recuerdan así. Bueno, no me dicen la fiera, me dicen fierecilla. Es más recuerdo, ¿no? Pero los quiero mucho, muchas gracias, es un honor estar platicando con ustedes y a través de ustedes poder llegar a toda la gente tan linda de Colombia, que me trató tan bien con tanto cariño cuando estuve trabajando allá por un año. Sí. Gracias por ese recibimiento, por ese cariño y fue un placer trabajar allá. Muchas gracias por atendernos, Victoria, y voy a tratar de concentrarme en la entrevista y no dejarme seducir por esos ojos claros tan bonitos que tiene. La fiera es una telenovela que junto a Simplemente María, pues se convirtieron en las favoritas de los colombianos en la década de los 80. Las mujeres del país se morían por Víctor Alfonso. ¿Tuvo la oportunidad en ese momento de visitar nuestro país para hacer promoción de la telenovela o simplemente fue esa visita de la que nos estaba comentando hace un momento? No, fíjate que cuando hicimos la fiera no tuvimos oportunidad de ir. Yo fui por primera vez a Colombia acompañando a mi marido, a Cali, a una reunión de alcaldes que tenían allá. Sí. Y justo al año siguiente fue cuando fui a hacer Victoria allá. Pero cuando hice la fiera no. No, Víctor Alfonso y Natalí se quedaron en México. Pero bueno, aquí lo recordamos muchísimo, Victoria, y me llama mucho la atención algo de su carrera y es que en sus inicios solo hacía cine y de un momento a otro se dedicó únicamente a las telenovelas. ¿Por qué tomó esta decisión? Bueno, no solamente al cine, yo empecé haciendo comerciales como modelo y después salté a las fotonovelas, un medio que pues ha desaparecido totalmente pero que en su momento fue muy importante. Trabajaban pues todas las estrellas de México en las fotonovelas. De ahí salté al cine y luego salté a la televisión como conductora primeramente. Y después ya me hablaron para hacer telenovelas. La verdad, la televisión es un medio que me gusta mucho. Me gusta que se trabaja muy rápido, que llevamos un ritmo pues vertiginoso. Vamos, hacemos un promedio de 60 escenas diarias. Diario cambias de vestuario, diario cambias de todo. Me llamó mucho la atención, me gustó mucho. Antes se hacían las novelas que grababas un mes y un mes descansabas, entonces tenías oportunidad de hacer cine o de hacer teatro el mes que descansabas, ¿no? Sí. Aparte que trabajabas de 7 de la mañana a 3 de la tarde, entonces toda la tarde la tenías para ti, para poder estar con tu familia. Ahora se trabaja con una semana de protección al aire, o sea que ni tiempo de enfermar. Claro. Pero bueno, es un medio que me atrae mucho, que me gusta, sin menospreciar por supuesto el teatro y el cine, también me encantan. Victoria, pues me llama también la atención el tema de que, bueno, usted nos menciona que estuvo desde muy niña y desde muy joven en todo el mundo del entretenimiento. ¿Usted cuando empieza a llegar a este mundo, tenía definido que quería ser actriz o le llegó por casualidad? No, lo tenía clarísimo desde que tengo uso de razón. Desde los 6 años yo decidí que iba a ser actriz. Obviamente no sabes ni por dónde ni cómo porque no tienes contactos, ¿no? Dentro de tu familia, en el medio. Pero de que tenía clarísimo que quería ser en la vida, clarísimo. Si me dice ahorita, oye, te hubiera gustado hacer otra cosa, no tengo la menor idea porque nunca me imaginé otra cosa. Menos mal que no. Bueno, sí. Ahora mencionaban pues todas estas telenovelas que aquí nuestro compañero Montoya no se perdía. Se las veía todas. Se las veía todas. Yo puedo dar fe de eso. Y pues, podríamos llamar que estas telenovelas fueron como en los años dorados del espectáculo de las novelas mexicanas que ninguno de nosotros nos perdíamos. Yo quisiera saber, ¿cómo ve usted, Victoria, como el nuevo mundo, como este mundo de hoy en día del espectáculo? Pues, con mucha gente joven, iniciando su carrera, con muchas producciones. Cuando yo empecé no había tantas. Muchos productores, muchas novelas, mucha competencia, mucha oportunidad también de ver trabajos de otros países. Entonces, con gente joven, impulsándolas bien, con talento. Lo veo muy completo, muy competitivo también. Pero, pues digo, como siempre, ¿no? Con gente que se queda y con gente que no. Cuando yo entré a estudiar actuación, me acuerdo que entramos 70 alumnos. Sí. A mediados de año habíamos 20 y terminamos dos, ¿no? Entonces, pues, así empiezan las carreras. Hay gente que se desilusiona o que dice que no. Pues, a la hora que ve de qué se trata, porque esto no es nada fácil, ¿no? Sí. Este, se van. Pero bien, lo veo muy bien. Victoria, estuvo casada. Me voy a meter al rancho, Victoria. En esta entrevista se vale todo. Estuvo casada con un gran actor y comediante, Eugenio Derbez. Además, un gran doblador de películas. Hace unos personajes increíbles con quien tiene un hijo también que está en el medio artístico. ¿Cómo es estar ahora casada, como usted bien lo mencionaba, con un político? Bueno, pues, es totalmente diferente. Aunque la carrera de mi marido con la mía se parece mucho. La política y el ambiente artístico tienen en común. Pues, que tienen que tratar con el público. Que tienen que enfrentarse a la gente. Que tienen horarios sin horarios. O sea, como sabes a la hora que entras, pero no sabes a qué hora sales. Dependemos mucho de la prensa también. He aprendido a conocer la política, obviamente. Te puedo decir que no me gusta. Que, la verdad, mi respeto es para toda la gente que hace política. Porque se necesita tener un hígado del tamaño del mundo. Y ser, este... Pues, tener una carrera, ¿no? Los admiro mucho, los respeto, respeto mucho a mi marido. Y además, pues, como te decía, se parecen. Entonces, compaginamos muy bien porque entienden mis cosas como yo entiendo las de él. Si alguien nos puede hablar de televisión es Victoria Rufo. ¿Qué ha aprendido usted del público en todos estos años de carrera en la televisión? En Colombia, por ejemplo, ahora hay una crítica muy fuerte porque se siguen creando programas de televisión sobre narcotráfico. Pero, pues, hay quienes afirman que eso es lo que pide el público. ¿Usted cree que se debe hacer lo que pide el público? ¿O crear contenidos que eduquen al público para que quiera productos de mayor calidad? Yo creo que la gente quiere productos de calidad. Pero también creo y considero que hay modas, ¿no? Ahorita, esas producciones de narco y todo eso, pues, es la moda en estos momentos porque se ha dado también mucho en las noticias. Pero el melodrama va a ser y va a existir y va a estar para siempre y con el gusto de la gente. ¿Cuál cree usted que es el mayor reto a la hora de meterse en un personaje y de hacerlo creíble frente al público? Pues eso, ¿no? Darle veracidad, darle credibilidad, sentirlo para que pueda traspasar una pantalla, ¿no? En muchos años de crear personajes para distintas telenovelas, yo creo que es muy posible que usted haya personajes que no recuerde con tanto cariño, pero otros de los que se hayan enamorado. ¿Cuál ha sido ese papel más memorable que recuerda con más cariño? Pues, mira, son cuatro, que son La Fiera, Simplemente María, La Madrastra y Corona de la Cri. Con esos cuatro tenemos, yo creo que es para que más, no, yo era más de La Fiera, es que sí, bueno, ya para finalizar con la entrevista, es que quisiera quedarme todo el día hablando con Victoria Rufo, pero creo, además me acaba de escribir un oyente que está estudiando actuación y me dice, bueno, teniendo semejante institución en la línea telefónica, que nos dé un consejo a los nuevos actores. Híjole, es muy difícil dar consejos, pero obviamente tener vocación, tener amor a la carrera y mucha paciencia. Estudiar, y yo creo que ya, o sea, consejos, pues nada más son esos. Eso, responsabilidad. Por supuesto. Y mucho cumplimiento y buena memoria también. Yo le preguntaba mucho eso a ella, ¿no? Son muchas, muchas cosas, pero pues los principales son esas. Victoria, un abrazo, muchas gracias por acompañarnos. Y, la hombre, quería actuar, quería ser de Víctor Alfonso, pero es que no alcancé a imprimir la escena. No, me parece muy bien, les mando un beso, muchas gracias por darme la oportunidad de esta entrevista, un beso para todos y un abrazo muy grande. La esperamos por aquí en Colombia cuando quiera, aquí está su casa. Victoria Rufo, invitada a la hora del regreso en el Sistema W Radio Colombia.